El pasado 4 de febrero la Dirección de Bienestar Universitario de la sede de Bogotá le dio la bienvenida a los 2.678 admitidos a los diferentes programas de pregrado y los 1.360 estudiantes de posgrado para este 2023-1. Asimismo a este evento asistieron las familias de los estudiantes a quienes también se les felicitó por hacer parte de esta familia UNAR. El evento contó con la presencia de la egresada Diana Carolina Camacho, médica de la Universidad Nacional de Colombia y es la profesional en esta área de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino Sub-17. Aprovechen todo lo que les brinda la universidad que de verdad no es fácil encontrar eso en otros lados. Aprovechen a sus compañeros, tener la oportunidad de estudiar con gente de otras ciudades, de comunidades indígenas, los va a hacer crecer un montón. Asimismo la señora rectora, profesora Dolly Montoya y el vicerrector de la sede, profesor Ismael Peña Reyes, se dirigieron a los nuevos admitidos y les felicitaron por hacer su recorrido profesional en esta institución. Porque han logrado traerlos hasta la Universidad Nacional. Porque cada ser humano es el producto de las personas que han pasado por su vida. Y yo quiero felicitarlos. Y los quiero felicitar por haber hecho muy bien esa tarea. Ninguno de los 7 mil 500 estudiantes admitidos en todo el país hoy tuvo que pagar un peso a ningún corrupto o tuvo que utilizar ninguna palanca para poder estar sentado aquí. Y eso nos muestra que es posible construir un país sin corrupción. Se contó con la participación y presentación del ensamble músico vocal de la Universidad Nacional de Colombia, el cual surgió desde el año 2010. Y a todos los admitidos nuevamente les decimos bienvenidos. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.